Hola queridos amigos de Entre Puntos, amigos hoy tenemos un tema muy interesante sobre el papel de la mujer en la sociedad taína, en nuestra isla y en el Caribe antes de la llegada de los españoles. La mujer amigo siempre ha sido un ente de cohesión social. Si nos adelantáramos a los tiempos actuales en nuestro país y en la región, vemos que el papel de la mujer en la sociedad, tanto en el ámbito económico como en el político y social, es cada vez más relevante. Específicamente en nuestro país un número mayor de hogares son liderados por mujeres que generalmente cuando hay divisiones familiares, son ellas las que cargan con los hijos, padres e incluso algunos familiares. Es la mujer la que generalmente transmite los valores, las enseñanzas y la cultura que van de generación en generación. Veamos qué pasaba en la sociedad taína que nos antecedió que para su estadio de civilización era una sociedad bastante estructurada. Para hablar sobre este tema tenemos a dos investigadores y vamos a comenzar con Fátima Portorreal, antropóloga e investigadora social con máster en género y desarrollo. Con ella vamos a contestar algunas preguntas y luego pasaremos al señor Adolfo López Velando, antropólogo, arqueólogo con especialidad en historia y geografía y especialista en la época prehistórica, entre otros estudios. Vamos a darle la bienvenida a la señora Fátima Portorreal, quien está con nosotros por Zoom. Hola Fátima, bienvenida. Gracias, gracias por invitarme al programa. Fátima, son muchas las preguntas que queremos hacerte, pero el tiempo es corto y tenemos que circunscribirnos a unas pocas para tener pues esa idea de cómo era la sociedad taína. Y te pregunto, según las investigaciones que tú has realizado, ¿cómo estaba formada y estratificada esta familia taína en esa época? Bueno, lo primero que hay que entender que eran sociedades tribales y no era solamente una sociedad en específico. Se hablan de que aquí habían cinco o seis grupos étnicos distintos. Taíno es una palabra que significa gente buena. No existían los taínos, existían los arahuacos, los macorriges, los ciguayos, caribes y algunos que los investigadores e investigadoras le llaman arcaicos. Entonces, taíno es una denominación. Bueno, si vamos a hablar de las diferentes etnias existentes, una de las más estudiadas, porque fue la que más refirieron los castellanos cuando llegaron en el proceso de la conquista hacia la isla, fueron los arahuacos. Los arahuacos eran una sociedad tribal en transición a clases sociales y estaban conformados por una estructura entre los géneros más o menos igualitaria. ¿Por qué te digo más o menos igualitaria? Porque tanto dentro de sus mitos como de su organización social, la mujer ocupaba un papel importante dentro de la sociedad, no solo como miembro de la familia, sino como en el poderío político. En las sociedades tribales arahuacas había una estructura de confederaciones y la confederación era un tipo de organización social en donde gobernaba un conjunto de individuos, o sea, no gobernaba un cacique o una cacica, gobernaban varios caciques o cacicas. ¿Por qué no tenemos tanta referencia al nombre de las cacicas? Porque los castellanos no entendían lo que era la estructura de confederación. Fue en el siglo XVI como bando que comprendieron lo que era una confederación, porque ellos venían de una estructura monárquica vertical y la sociedad arahuaca y las diferentes etnias no eran verticales. Eran sociedades circulares donde gobernaba un grupo y el grupo conformaba una confederación. Por tanto, dentro de un cacicasgo o confederación podían haber varias cacicas y varios caciques gobernando, cada uno representando su tribu o reorganizando la estructura del poder político. Pero solo tenemos referencia de un cacique porque así era que ellos le estaban interpretando cuando pensaban que tienen que tener un rey. Por eso le decían un rey de suelo o un jefe y buscaban uno, pero no entendían la estructura de la confederación. Eso quiere decir, Fátima, que un cacique y una cacica, o sea, hombre y mujer, estaban al mismo nivel horizontalmente. Horizontalmente. Ya sea dirigiendo los clanes o dirigiendo las confederaciones. Y debieron haber existido mucho más cacicas de las que se menciona. Lo que pasa es que la sociedad que domina o controla y que interviene en el proceso de la conquista, que son los castellanos, peninsulares, ellos realmente no comprendían en ese momento la estructura y le tardó un tiempo. Porque cuando tomaban preso, por ejemplo, a Caonabo, ellos pensaban ya destituimos al jefe. Sin embargo, la sociedad seguía en pleito y en resistencia porque era un miembro del consejo caciquilo, del consejo confederado. Entonces, ellos no establecían, y por eso hay referencias de una u otra cacica, pero ellos no entendían la estructura política. Más tarde sí le entendieron del caso de Jaragua, cuando ellos quemaron y destruyeron el cacicazgo, invitaron a Nitaín, invitaron a todos en el suelo, como dicen ellos. O sea, los representantes de los clanes, los representantes de las tribus y los representantes del cacicazgo o confederación. Y ahí entonces amarraron, quemaron y así destruyeron a todas las jefaturas. Porque es una jefatura horizontal formada por un grupo. Este concepto de confederación que tú expones, Fátima, me parece sumamente interesante para una sociedad como eran los taínos. De hecho, este programa, como siempre, lo que quiere es despertar esa curiosidad en nuestros televidentes para seguir investigando a partir de ahí. Y ya sabemos que, como tú nos explicas, según tus investigaciones, que existía este tipo de grupo que gobernaba lo que eran las regiones de esta isla. Interesantísimo. Por eso se habla de cinco cacicazgo, o sea, cinco confederaciones, o como tú le podrías llamar, países distintos, que hablaban lengua distinta, etnia distinta, y que eran grupos que en algún contexto se estaban uniendo y en otro estaban peleando entre sí, porque había guerras entre las confederaciones. Eran como rivales. Sí, con incipientes, porque se habla de estado de intransición. Eran sociedades tribales con una estructura confederada. La confederación no es un estado, porque un estado es monolítico, gobierna uno, sino que estaba gobernado por un grupo. Y ya habían confederaciones que estaban tendiendo a construir una especie de estado, pero todavía no existía. Como en el caso de Borinque o Puerto Rico, que ya había un solo cacique que gobernaba, que era Guaybana. En el caso de la isla, se daban como conflicto entre ellos, se estaban dando alianzas, y significa que se estaban produciendo elementos de uniones políticas. Y entre eso, la mujer jugaba un papel importante. No estaba relegada solo al trabajo de guayar la yuca, o de ayudar en lo sembrado, o de criar, sino que también tenía una participación política. Fátima, y en otro orden de ideas, yo quisiera saber si tú me puedes hablar un poco de cómo asociaban los taínos, la figura de la mujer, con la madre naturaleza y con la misma tierra. ¿Existía, tengo entendido que existía una relación? Fíjate, la mayor parte de las sociedades que yo prefiero llamarle premoderna, no prehistórica, porque el concepto prehistórico es un concepto no inocente. Está suponiendo que existen sociedades con historia y sociedades sin historia, y las sociedades arawacas y las confederaciones viven seres humanos y son hacedores de historia y de memoria. Yo prefiero llamarla premoderna o prehispánica, antes de llegar. Eran sociedades completas y complejas. Entonces, dentro de esta sociedad y esta complejidad, muchas de esas sociedades tenían sistemas polisteístas, como eran los griegos también polisteístas, y tenían un sentido de interpretar la naturaleza como la madre tierra. Y eso es muy común en las sociedades premodernas, y todavía en la sociedad moderna. Se asocia a la tierra y elementos de la naturaleza como parte integral. Entonces, en el mundo societal, religioso, la naturaleza era como una madre. Entonces, por eso, las cuevas, la isla, que tenía como forma de tortuga para ellos, tenía pechos, vulva, ano, etc. Y ellos la iban describiendo y señalaban sitios geográficos para representarla. Las cuevas eran como vagina cósmica. Incluso, en sus mitos de origen, los primeros seres salen de dos cuevas. Y de esas cuevas es como si tú parieras, ¿verdad? Y después los animales místicos, como el carpintero, forman las mujeres, quedan manchados de rojo al formar los femeninos. Sus mitos están completamente relacionados con esa propia naturaleza. Entonces, ellos están interpretando a la lluvia, al sol, al bosque, a las plantas. Y por eso, ellos entendían que todo tenía alma, ánima, sentido psíquico. Y por eso, en su interpretación del mundo, esa naturaleza merecía ser cuidada, conservada o temida, en muchos casos. Era como se le temía a Wabanzec o Huracán, que era la gran madre, que es una madre de silencio y de transformación, vida, muerte, vida. Por eso, nosotros, dímelo. Fátima, esta pregunta, de la manera de cómo tú me estás respondiendo, va un poco más allá de las palabras y nos introduce a toda una filosofía. Y relacionamos, entonces, cómo estas civilizaciones, que pudiéramos decir básicas, que creían en el politeísmo, pudiéramos como transformarlas a lo que es comparar lo que nos da la naturaleza con los dioses. Pero ya esto es toda una discusión filosófica, que va mucho más allá. Y no vamos a tener tiempo para desarrollarla entera, pero me parece muy interesante tu respuesta. Y me voy a otro orden de ideas de nuevo. Y te pregunto dos cosas. Bueno, primero, ¿cómo veía la mujer, la sociedad taína? Y segundo, si hubo algún cambio de roles en el papel de las mujeres taínas en la sociedad a la llegada de los españoles a la isla. Bueno, primero, las mujeres arahuacas no solamente formaban de una unidad familiar, participaban de la vida política, participaban del trabajo, eran grandes alfareras, construían la cerámica junto también a los hombres, porque se cree que los hombres no hacían determinada. Había una división sexual del trabajo como muy radical. Eso no es verdad, ambos, y se integraban en las labores. Entonces, eran mujeres que, como todas las sociedades premodernas, evidentemente, vivían de acuerdo, como esa naturaleza le ofreciera el hábito. O sea, eran sociedades muy opulentas. Había mucho alimento, podían descansar por mucho tiempo, tanto hombres como mujeres. En aquellas sociedades, había niveles de igualdades, incluso los sistemas de parentesco, según los cronistas castellanos, eran sistemas de parentesco que estaban formados por sociedades matrilineales. Es decir, la descendencia iba de la línea femenina. Luego se produjeron cambios patrilineales y parece que habían algunos casicazos que ya tenían cálculos de la descendencia de parentesco por la vía del padre. Entonces, cuando llegan los castellanos, llegan los castellanos que son de sistemas diferentes, monarquías, sistemas androcéntricos con base del patriarcado, no podían entender la libertad del cuerpo de estas mujeres, ni su posición política, ni cómo tenían esa posición política, ni cómo había tanta libertad con la sexualidad, donde había tanta libertad para expresarse. Entonces, ellos no lo entendían. Y fíjate que si tú ves el diario de Colón, de lo que se tiene y se recoge, y la mayoría de los cronistas exaltan que están las mujeres consideradas anormales. Primero, iban desnudas, lo que yo les llamaba las desnudes, porque ellas pintaban su cuerpo para protegerlo, algunos usaban en agua o no. Entonces, le impactaba, le impactaba esa libertad. Y entonces, en este concepto, los castellanos, la primera conquista que hacen, no es solo la conquista del territorio, es la conquista del cuerpo de las mujeres. Muchas de estas mujeres fueron violadas. Algunas cedieron a la sexualidad con los hombres blancos, porque muchos de ellos tenían pocas mujeres. Y en otros casos, algunas fueron cedidas por los intercambios con los grupos castellanos. Entonces, fíjate que son dos modelos políticos, económicos, sociales, cultural, que chocan. Y al chocar, evidentemente, que produce para las mujeres muchas desgracias. Porque muchas de esas mujeres no solamente estaban pariendo un hijo de un blanco, sino que estaban siendo categorizadas como tuteladas. Porque para el blanco castellano que llega, el originario o aborigen era como un niño, no importa que tuviera ochenta o cincuenta años. Significaba que era menor, eran considerados como menor, y por tanto, estaba obligado a tributar al rey y estaba obligado a estar bajo tutela. Eso no era así en la sociedad originaria, aborigen, de los que yo encontraron. No había esa tutelación de las mujeres. Y entonces, cuando se impone la tutelación para hombres y mujeres, las que llevan la peor parte son las mujeres. Porque dentro de la sociedad castellana, las mujeres no solamente debían ser tuteladas. Eran menores de edad y dependían de su padre, de su hermano, de una figura masculina o si no de un sacerdote. Entonces, fíjate, si era considerado tanto el hombre como la mujer bajo tutela, imagínate esas mujeres europeas con relación a las mujeres nuestras, eran consideradas completamente en un nivel más bajo de inferioridad con relación a los hombres, incluso que eran tutelados. Y el impacto fue enorme para muchas de esas mujeres de la sociedad arahuaca que estamos refiriendo. Fátima, y para terminar te pregunto, que tú me hagas un resumen muy breve, porque ya se nos acaba el tiempo. ¿Cuál es el peso, a tu juicio, de esa carga indígena en la sociedad dominicana y en la mujer en este momento? ¿Llegamos a tener con el exterminio de los indios alguna carga cultural del papel de la mujer indígena? En primeros, yo no creo en el exterminio. Murieron muchos a causa de enfermedades, murieron muchos porque se mató, porque evidentemente alguna gente no quiso convertirse a la religión. Muchos de ellos resistieron a la conquista y mataron, porque evidentemente mataron. Los mismos cronistas lo reconocen. Pero no se terminó la sociedad en completo. Lo que pasó con la mayor parte de los grupos indígenas fue que se entremezclaron con los africanos que llegaron y con los blancos. Pero fue un proceso de mezclizaje, mulataje y misegenación general. ¿Qué tenemos de cultura? Porque yo no te voy a hablar de genética. Hay genética, pero la genética no te define la cultura. Tú puedes tener genes indígenas y ni siquiera tener rasgos característicos culturales. Sí existen muchas tradiciones culturales que son de los pueblos ordinarios. Todos los cultos y todas las referencias al agua, palabras y concepto lingüístico, toponimia, herencia. Incluso en las religiones indígenas y afrodescendientes hay una base de las religiones indígenas. Toda la herbolaria que se aplicó y que se sigue aplicando tiene una fuerte tradición indígena. Podemos decir que hay prácticas en la vida pública y sexual de las mujeres dominicanas que tienen mucho que ver con esas tradiciones indígenas. Lo que pasa es que la matriz colonial necesitaba referir a la cultura peninsular como la cultura base. Y todo lo que era un referente indígena o africano debía taparse, aunque eso pasó siglo tras siglo, tras la experiencia. Porque la experiencia de la cultura se transmite no solamente por la escritura, sino por la oralidad. Nosotros tenemos muchísimas referencias no solo de mitos ni de cuentos de camino, sino de experiencias místicas de la gente, de los sueños, de imágenes en las cuevas, de imágenes en las aguas, de referencias que están dadas hacia la idea de que todavía mora la cultura indígena. Y tú te lo cuentas en los campos, en las ciudades, pero evidentemente que eso hay que desvelarlo y sacarlo. Porque la matriz hispánica, en este caso la matriz castellana que se impuso por 400 años, fue muy fuerte para opacar todo lo que era nuestra herencia cultural indioafrodescendiente. Que es bastante grande, aparte de la que pudimos heredad por imposición de los castellanos. Gracias Fátima. Nos vamos a la pausa y volvemos inmediatamente con más de este tema. Amigos, ya estamos aquí con Adolfo López en nuestra segunda parte de este interesantísimo tema. Adolfo, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Adolfo, a mí me parece sumamente interesante conocer sobre estas sociedades que nos antecedieron. De hecho, me parece interesante conocer todo lo que son las primeras sociedades del mundo, esos pueblos originarios. Pero en este caso, para nosotros, los dominicanos, la sociedad taína encierra una magia, bueno, a que a mí particularmente me atrae muchísimo. A ti como arqueólogo también, pero no está en tus genes, no está en tu sangre. Nosotros nos sentimos como así, lo decía Fátima Portorreal en la primera parte, un poco taínos. No sé, nos parece que hemos vivido en esta sociedad viendo todo esto desde muy chicos. Y aunque no tuviésemos, que creo que siempre debemos tener un poco, pero aunque no tuviésemos en ese análisis que se hace ahora genético, tan interesante que yo estoy loca por hacérmelo, esos genes taínos, pues nos sentimos un poco indígenas también. De manera que para mí es doblemente interesante. Bueno, Fátima mencionaba muchos temas y tópicos puntuales interesantes, como esa forma de funcionar en la sociedad taína. Tú como arqueólogo que has participado en tantas investigaciones, que has estado en las cuevas, que has examinado desde restos indígenas hasta dibujos, petroglifos, las crónicas de indios, estos cronistas, que muchos fueron sacerdotes, contando un poco cómo eran estas sociedades. ¿Cómo podríamos comenzar hablando del papel de la mujer en la sociedad taína? Y una pregunta que le hacía a Fátima era cómo la mujer podía ser desde una cacica, que ella hablaba de esto también, hasta un chamán o chamana, que eran estos líderes religiosos. Háblanos de esto, Adolfo. Bueno, lo primero, te voy a dar una buena noticia, y es que ya hicimos hace como 15 o 16 años un estudio genético para poder entender cuál era la herencia prehispánica que se conservaba en el ADN de los dominicanos. Lo hizo un bioquímico, un investigador, que se llama Cruzado de Puerto Rico, dentro de un proyecto internacional, y yo participé sacándole muestras a la gente. Le sacábamos siete pelitos de la patilla junto con Arlín Álvarez, que era entonces la directora del Museo Arqueológico Regional de Altos de Chabón. Y al final se concluyó que aproximadamente el 16% del ADN mitocondrial es indígena. Un promedio. Un promedio. Pero interesantísimo. O sea que conservamos mucho. Sí, los dominicanos en general, o sea, si coges al pueblo dominicano en masa, más o menos el 16% de su herencia genética proviene directamente de los indígenas prehispánicos, cosa que es lo normal. O sea, no tendría que sorprender. De hecho, yo creo que se quedaron un poco cortos. En Puerto Rico, por ejemplo, la herencia es superior todavía a ese porcentaje. O sea que realmente... Y en los pueblos como México, Guatemala, que conservan incluso rasgos faciales y corporales más fuertes. Entonces es mucho más fuerte, ¿verdad? Bueno, el tema es que en Sudamérica, las últimas estadísticas que tiene la UNESCO, es que más o menos el 10% de la población todavía es indígena. Exacto, exacto. Que no se ha mezclado. Y luego ya no sé exactamente, porque realmente yo no he tenido acceso a esas estadísticas, que seguramente las habrá, no sé qué porcentaje de mezcla tienen, pero es evidente que más o menos siempre se piensa que aproximadamente un 40% proviene de España, concretamente, otro 40% proviene de allí, de las comunidades indígenas, y el 20% suele ser la mezcla africana. O sea, ese es el porcentaje entre los indígenas mezclados. Pero luego, claro, tenemos gente que realmente tiene poca mezcla indígena, que no tiene ninguna mezcla africana, hay de todo. Claro, porque eso es un promedio. Es un promedio. Pero en República Dominicana y en Antillas Mayores, las personas tienen un porcentaje muy alto de herencia indígena y se pueden decir perfectamente que son descendientes de taínos, o sea, no tienen ningún problema. Lo mismo que en su parte hispana, en su parte española, allí tienen también un porcentaje de herencia árabe, muy importante, porque los españoles tenemos mucho de árabes. Bueno, no digamos de los pueblos originarios de la península ibérica, que también nos queda, de los romanos. Tenemos otro porcentaje también germánico. O sea, que si tú realmente le sacas el ADN, te lo sacas a ti, o se lo sacas a una persona, te vas a encontrar con herencia árabe, romana, germánica. Y vete tú a saber las sorpresas que te llevas. Por supuesto, taína, de todos los lados, africana. Y nos afirma esto, que el mundo es uno. Ahora que se ha hecho tan pequeño, ¿verdad? Porque cuando nuestros abuelos, que para ir de aquí a Santiago de los Caballeros había que pasar todo un día, ahora que para ir a Australia, pues llegamos en la noche, es muy distinto. Es muy distinto. Y por eso, señores, yo tengo la teoría de lo que le duele o le pase a otro ser humano, por más lejos que esté, pues el hecho de que pueda pasarme a mí, pues nos hace que sintamos más ese éxito o tragedia que pudiera pasarle a cualquiera. Y mucho más, volviendo a nuestro tema original, lo que pasaba con los taínos. Bueno, realmente la mujer dentro de lo que era la sociedad taína tenía un rol muy importante, pero no solamente un rol como alguien que tiene que desempeñar un trabajo, sino espiritualmente y moralmente estaban muy, muy avanzados en aquel momento los taínos. De hecho, yo creo que en la actualidad, o vamos a ponernos hace 50 años, para no irnos ya a un momento tan avanzado como el de ahora, el rol de la mujer en España era prácticamente igual que el que tenían las mujeres taínas cuando llegaron los españoles allí. Es importante hablarte que quienes llegaron eran españoles. O sea, habían castellanos, habían aragoneses, habían catalanes, habían vizcaínos, había de todos los lados. O sea, realmente la comunidad española fue la que llegó, conquistó, colonizó América y concretamente aquí encontraron algo que les sorprendió mucho. Les sorprendió mucho fundamentalmente porque la mujer tenía una libertad que en España no tenía. O sea, en España estaban acostumbrados al rol de mando de las mujeres, por supuesto. Bueno, es que la jefa suprema era una mujer, era Isabel de Castilla, que además era una mujer enormemente adelantada a su tiempo, una auténtica joya de mujer y de persona que realmente es irrepetible lo que hizo aquella mujer. Entonces los españoles estaban acostumbrados a esto. Entre comillas, Adolfo. ¿Tú crees? Sí, yo pienso, porque el español hasta hace muy poco era muy machista. Enormemente machista. O sea, con la dictadura de Franco. Exacto. Mi madre, por ejemplo, yo cuando era adolescente pues me enteré que no podía tener un pasaporte si mi padre no se lo autorizaba. Las mujeres tenían la mayoría de edad después que los hombres. Entonces, una mujer, o sea, mi madre no podía tener una cuenta bancaria si no estaba autorizada por mi padre. De hecho, hasta hace poco todavía aquí en la República Dominicana el hombre era el que tenía que decidir si algo de una cuenta bancaria, algo totalmente absurdo. Sí, o sea, el rol de la mujer yo lo he vivido y de verdad que no sabes lo que me duele hasta hace bien poco en mi propio país de origen, pues yo también soy dominicano, ya tengo mi pasaporte, llevo 30 años aquí, era vergonzosamente violado por la legislación y por todo. Vamos, es que hasta te podías matar a tu mujer y no te pasaba nada porque declarabas que había sido un ataque de celos o no sé qué. Es algo así como lo que los árabes ahora llaman un asesinato por honor. O sea, eran cosas impensables. Afortunadamente ya por fin estamos levantando la cabeza y nos estamos dando cuenta de que es totalmente inaceptable, inadmisible el que los sexos tengamos diferencias en orden a nuestras oportunidades, en orden a nuestro trato, en orden a nuestros derechos y eso en España está muy avanzado, pero hace 30 o 40 años para nada. Pues los taínos ya tenían una evolución hasta esos niveles. Las taínas podían ser cacicas, podían ser vejicas, que le llamaban. ¿Qué eran vejicas? El vejique es el chamán, vejique en el idioma prehispánico. Que es el religioso. Hay que puntualizar unas cuantas cosas para entendernos. Cuando llegan los españoles a la isla, en la isla según parece había cinco cacicazgos. Eso es lo mismo que si llegan a Europa y entonces se encuentran a los españoles, a los ingleses, a los franceses. Más o menos lo mismo. Estos cacicazgos, o sea, dentro del mismo cacicazgo, se hablaba un idioma diferente, pero había cacicazgos que tenían idiomas comunes. O sea, que en la isla había varios cacicazgos que hablaban el mismo idioma. O sea, que había varios idiomas. Había varios idiomas y había una lengua franca. O sea, había un idioma que era el que hablaba prácticamente todo el mundo y era el más extendido en la isla y era el que prácticamente se entendía todo el mundo, incluso de isla en isla. O sea, que realmente es como actualmente sucede con el inglés, que es una lengua que prácticamente lo entienden en la mayor parte de Europa, pero sin embargo tú llegas a un sitio y hablan italiano, en otro sitio hablan francés. Y lo que pasa también, por ejemplo, con las regiones de España, los vascos, los catalanes. También. O sea, incluso dentro de España tenemos idiomas diferentes. Entonces, en la lengua franca, chamán se traducía como vejique. Y los vejiques eran las personas que tenían bajo su jurisdicción todo lo que era la curación de los enfermos, las ceremonias religiosas. Había mujeres que eran vejiques, había mujeres que eran cacicas, a nadie le extrañaba, era una cosa muy normal. La descendencia era matrilineal. Eso es bien importante. Que quiere decir que quien gobernaba, o sea, quien sucedía al cacique, era el hijo que correspondía de la hermana, no el hijo del cacique. Aunque no necesariamente se daba así en todos los lados. O sea, los taínos se manejaban con mucha libertad y en cada momento o en cada zona pues tenían también sus costumbres particulares que en muchas ocasiones a los españoles les desconcertaban, ¿no? Porque decían, bueno, es que en un sitio lo hacen de una manera, en otro, etcétera. Pues claro que sí. O sea, tú te vas a Castilla e incluso el régimen de herencia era diferente que del régimen en Cataluña o en Aragón. O sea, era una cosa normal. Son características propias, sí, regionales. Sí. Lo que sí te puedo decir es que la mujer en la sociedad taína tenía un rol sumamente importante. Y también te voy a decir otra cosa que poca gente ha entendido. Cuando los arqueólogos estudiamos los restos culturales prehispánicos de las Antillas, nos basamos fundamentalmente para identificar el grupo en la cerámica que utilizaban. Y la cerámica, previsiblemente, porque no estamos seguros 100%, era casi exclusivo de las mujeres, el tema cerámico. Porque, bueno, por etnología comparada, sabemos que en la zona orinoco-mazónica las que hacen la cerámica son las mujeres. Entonces, cuando un arqueólogo está estudiando los grupos culturales de la isla, realmente lo que está estudiando son mujeres. ¿Cómo están ustedes seguros como arqueólogos que la mano de obra de la cerámica, o sea, que las encargadas de la elaboración de la cerámica eran mujeres por las crónicas? No. De hecho, es que no estamos completamente seguros. Pensamos que es así por lo que llamamos etnología comparada. En la cuenca orinoco-amazónica hay todavía tribus que viven, que son arahuacas en muchos casos también, o sea, que digamos que los taínos son originarios de la cuenca orinoco-amazónica. Entonces, nosotros podemos... Pero eran los arahuacos antes. Vamos a ver, arahuaco es un término lingüístico. O sea, es como hablar de indoeuropeo, es un tronco lingüístico, el tronco lingüístico arahuaco, aunque actualmente en antropología se está intentando, y yo creo que es muy acertado, el ampliarlo a más de la lingüística e integrar dentro de lo que son los arahuacos también las costumbres que tenían y no solo su lenguaje. Entonces, estos grupos arahuacos que vienen del continente y que traen un bagaje cultural más o menos uniforme, hacia el año 500 a.C. saltan a las Antillas. Entonces, los indígenas que encuentran en las Antillas son directamente descendientes de los arahuacos continentales y dentro de las sociedades que se generan a lo largo de 2.000 años en las Antillas provenientes de estos arahuacos primigenios, con los que además tienen un contacto muy directo, porque los indígenas de las Antillas, menores y mayores, viajan constantemente al continente, pues digamos que modifican o mejoran o adaptan muchas de sus costumbres y de sus formas de vida a las Antillas mayores, a las Antillas menores, a determinados sitios de las Antillas mayores. Por ejemplo, no maneja lo mismo sus medios de subsistencia una persona que vive en la costa que las personas que viven en el interior. Y ya no te digo los que viven a lo mejor en el Valle de Constanza, que es un valle de montaña. O sea, que cuando nosotros estudiamos a los indígenas prehispánicos y por supuesto a las mujeres, tenemos que ser muy abiertos en lo que estamos viendo. O sea, no es pam, 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 pam. Es pam, pam, pam. Claro, claro. O sea, es muy complejo. Es un rompecabezas que se arma de muchas formas, con las crónicas, con los restos, con... ¿Con qué más? ¿Crónicas y restos? ¿Eso es lo que tenemos? No, tenemos las crónicas, tenemos todas las cartas que se envían, la correspondencia que viene de un lado para otro, tenemos todas las leyes que se generan en relación a lo que se hace aquí, tenemos montones de documentos, de hecho hay grandes recopilaciones de documentos que hay que estudiar con lupa y que en muchos casos te dan mucha más información y mucho más fidedigna que en las crónicas. Luego tenemos la etnología comparada, que hay algunos arqueólogos que no les gusta, a mí sí me gusta, que es tratar de extrapolar las costumbres que actualmente se conocen y se pueden estudiar de primera mano en las selvas onino-coamazónicas a las costumbres que podían tener los indígenas antillanos. Y por supuesto la arqueología, pero cuidado, la arqueología bien hecha, porque lamentablemente hasta hace muy poquitos años los sistemas de excavación arqueológica nos daban muy poca información y una información muy sesgada porque se trabajaba con unos métodos muy anticuados, actualmente ya no, actualmente ya se trabaja con unos métodos muy modernos y puedes conseguir informaciones y modificar muchas informaciones anteriores para poder comprender mejor estas culturas prehispánicas antillanas. Adolfo, en el caso de estas sociedades prehispánicas indígenas en nuestro territorio, pudiéramos decir que estaban gobernados por el chamán y por el cacique, o sea, que era el poder religioso y el poder político. ¿Cómo pudiéramos definir esto? ¿Cómo se deredaba este poder? ¿Y si había algún otro poder además de estos dos? Bueno, mira, esa es una pregunta compleja porque realmente nosotros no lo tenemos claro y en gran parte debemos especular. Lo que sí que teníamos claro es que el que mandaba era el cacique y que además el cacique también tenía un peso religioso muy importante porque el cacique cuando inhalaba Cohova y viajaba al mundo del mito... Se convertía en algo religioso. Claro, hablaba con los dioses y los dioses le daban instrucciones o le sacaban de dudas para actuar. Pero entonces el cacique era chamán también. Pues yo no me atrevo a decirlo así, pero es probable. Es probable que, y es una pregunta, que estuviera el cacique rodeado por chamanes que lo apoyaban y quizás tenía alguna relación religiosa también entre ellos. Vamos a ver, el chamán sabemos que además de tener, digamos, competencias religiosas, tenía sobre todo también competencias en cuanto a la curación de las enfermedades. O sea, que el chamán era más bien un médico que también tenía atribuciones religiosas, pero realmente el que mandaba era el cacique. El cacique tenía un grupo de personas ligadas familiarmente que eran los nitaínos, que eran un poquito, digamos, como la nobleza. Es como si en España tienes a los reyes y luego tienes a los condes, duques y a toda esta gente de abajo y luego estaba ya el pueblo llano. Pero había muy poca diferencia a la hora de los medios, de manejar medios de subsistencia entre lo que podía disfrutar la clase cacical y lo que podía disfrutar el pueblo. Porque si bien a la clase cacical se la trataba con más exquisitez, por ejemplo, había caciques que tenían conucos sembrados de piña, eran del cacique. Sus viviendas eran diferentes. Sus viviendas eran diferentes, pero el hecho de ser diferentes no quiere decir que fueran mejores, simplemente eran diferentes, pero la calidad de la vivienda era la misma. También les daban un cazabe, o sea, más, digamos, más fino, más delicado y tal. Y también ellos decidían cómo se repartía la comida. Pero... Podían ser polígamos. Todos podían ser. Todos podían ser. Yo pensaba que nada más los caciques. No, vamos a ver. No, eso tampoco lo tenemos muy claro porque no tenemos información suficiente. Sabemos que había algunos caciques polígamos. ¿He leído algo sobre que esto era algo político porque cada vez que anexaban, por llamarlo de alguna manera, una mujer más, hacían también como una anexión de ese territorio de esa mujer? Eso es... Eso es especulación. Eso es especulación. Es posible que fuera así, pero es especulación. Mira, es que hay poca información y mucha especulación. Entonces, realmente lo que sí sabemos es que había una gran libertad sexual dentro de lo que era la sociedad taína. O sea, no era algo como en España que eso de que una mujer se acostase con alguien antes de estar casada, bueno, eso... Imagínate. Para los taínos era la cosa más normal del mundo. O sea, el sexo era una cosa normal, era una cosa que se disfrutó, que se disfrutaba y lo que sí que había era, digamos, una figura matrimonial en la que ya el sexo quedaba más restringido, pero no tanto. No del todo. O sea, porque si en España una mujer se le iba con otro al marido, pues el marido prácticamente tenía que matarla porque es que si no quedaba fatal delante de todo el mundo. No era así con los taínos. O sea, realmente había una liberalidad bastante grande, las costumbres sexuales variaban de un sitio para otro. Entonces, no tenemos realmente muy claro si los taínos en un momento dado podían llegar a ser polígamos o no o si realmente les hacía falta llegar a ser polígamos. O sea, si tenían a su disposición. Si las mujeres se daban de una manera relativamente sin grandes problemas y los hombres las trataban con el respeto que merecían, que de hecho lo hacían. o sea, había un gran respeto entre el hombre y la mujer y las libertades de las mujeres y las de los hombres, pues... No había necesidad de llegar a ser a la poligama. de decir, ah, no, yo tengo que ser polígamo. A mí me parece... o sea, no era algo que tenía que ser exclusivo porque el que es polígamo, no, porque tú eres mío, yo soy tuyo, mientras que aquí era más una sexualidad no libera. Pero tenemos que ir a la pausa, Adolfo. Vámonos y volvemos inmediato. Amigos, los temas de antropología social son sumamente interesantes porque es lo que nos da como las referencias de dónde venimos, las costumbres, de dónde las heredamos, pero precisamente por eso se extienden tanto y resulta que nos quedan cinco minutos para este programa, Adolfo. Volvamos al tema original, las mujeres en los taínos. Ya has dicho algo muy interesante, también Fátima habló de cómo las mujeres podían ser chamanas, podían ser cacicas. tú has especificado tú has especificado que muchas veces se heredaba el poder del cacique por el hijo de la hermana del cacique actual. Sí. Cuando moría, pues la sucesión era que tomaba el hijo de la hermana. Eso le da una preponderancia importante a lo que es la mujer. El comportamiento de las mujeres, como tú dices, es todo también una parte de especulación porque no tenemos nada escrito de esa época antes de la llegada de los españoles y como yo le preguntaba a Fátima en la última pregunta que le hice, ¿hasta qué punto cambió la actuación de los taínos y específicamente de la mujer taína a la llegada de los españoles en una cultura sumamente diferente donde las mujeres eran muy reprimidas? Porque como te decía al principio, el español era muy machista en aquella época, más que otros en la bolita del mundo, como decíamos, en la tierra. Entonces, fuimos colonizados por los españoles y las mujeres tuvieron que adaptarse a esa nueva cultura colonizadora y dominante. Ahora, ¿hasta qué punto nuestros, los hijos, también incluso de españoles en esa época, ya con, taínas, porque los españoles no vinieron muchas mujeres? De manera que muchos se avancemaron con taínas y ellas fueron las que fueron transmitiendo a sus hijos esta cultura. ¿Cómo describirías entonces la influencia, para cerrar el capítulo, ¿verdad?, de los taínos y la influencia de la mujer ya en esta época hispánica temprana? Bueno, mira, en primer lugar, a la mujer taína no la puedes ver como una pobrecita que llega a uno y lo viola, eso nada. ¿Tú crees que no? No, yo creo no, yo te garantizo que no. Las mujeres taínas eran guerreras, o sea, participaban en la guerra. Las mujeres taínas sabían manejar los arcos y flechas tan bien como los hombres, eran peleonas. Las mujeres taínas llevaban una gran parte del trabajo duro de la aldea, o sea, no eran las señorías que estaban allí en su casita cuidando a los niños, eran las señoras que estaban allí trabajando en los campos, que pescaban, que hacían de todo. Así como describen Anacagón, una gran guerrera. Bueno, es que la mujer taína ya te he dicho que no es una pobrecita que tú podías llegar y violar así por las buenas, o sea, como tú te pusieses a violar a una taína te podía pasar de todo y tal vez pudieses someterla por fuerza pero no iba a ser gratis. De hecho, la lamentable primera violación que se queda documentada, que por cierto es de un italiano que se llamaba Miguel de Cuneo, capturan a una indígena, Colón se la regala religiosa a este señor, a Miguel de Cuneo, y Miguel de Cuneo en una carta le escribe todo el proceso de la violación de una forma muy agradable y muy simpática, según pensaba él, a un amigo suyo que se llamaba Jerónimo Annari. Y entonces le cuenta que cuando él pretendió violarla, bueno, violarla, o sea, primero pretendió que le dejase copular con ella, la señora pues le clavó las uñas, bueno, se defendió como una auténtica fiera, como es lógico y natural, al tanto que el otro dice, bueno, que tuvo que coger un cinturón y aprovechando su superioridad y además un cinturón con una hebilla de hierro, le dio de cinturazos hasta que ya la pobre señora dijo, bueno, haz lo que te dé la gana y tal, porque realmente es que no podía, o sea, pero la mujer se resistió como una auténtica fiera. como una guerrera. Hombre, claro, como una guerrera, no, como una señora, o sea, como tiene que ser, o sea, igual que un hombre, o sea, ella no era una pobrecita que estaba allí esperando a que llegara un ser, no, aparte de eso nada, o sea, eran mujeres realmente interesantes, de hecho, a los españoles les sorprendió muchísimo. Las mujeres tainas se casaron con los españoles y se casaban de buen grado y no es que el español decidiera, oye, tú te casas conmigo, no, no, o sea, cuando tú te lees las crónicas, las cartas, los documentos, te das cuenta que la cosa no era así de sencilla. Eran iguales. O sea, la mujer tenía que aceptar casarse con el señor, el señor podría tenerla como escaba, podría abusar de ella, podría hacer lo que le diera la gana, pero para casarse tenía que tener la quiescencia. La reina Isabel la católica, cosa impensable en aquellos tiempos lo que hizo fue animar a los colonos a que se casaran con las mujeres indígenas y por eso precisamente tenemos esta mezcla tan enorme que tenemos aquí y por eso, por ejemplo, en Estados Unidos no la tienes porque en Estados Unidos estaba mal visto eso de casarse con una indígena y los mataban a tiros. Aquí no, aquí no solo estaba bien visto sino que era organizado. Y por eso somos un país menos racista que otros. Por supuesto. A vosotros se nos acabó el tiempo, como este tema me gusta tanto y es tan interesante, vamos, y para muchas preguntas que me quedan como por ejemplo quiénes estaban antes de los taínos o conjuntamente de los taínos y qué se ha descubierto a partir de estos descubrimientos arqueológicos, te propongo que vengas esta próxima semana al programa Contexto para que hablemos ahí sobre arqueología, ¿qué te parece? Pues nada, encantado, sin ningún problema. Fantástico, y así nos despedimos con menos pesar porque se nos han quedado muchos temas interesantes. Señores, hasta la próxima. Gracias, Adolfo. A ustedes, amigos, por sintonizarnos. Adolfo. 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 Gracias por ver el video.